Hola. En esta lección, vamos a continuar con nuestro presupuesto maestro, y ahora vamos a pasar al presupuesto de materias primas. Así que recuerden que la última vez que tuvimos que hacer esto en orden, la última vez hicimos el presupuesto de ventas, luego hicimos el presupuesto de producción. Ahora podemos hacer el presupuesto de materias primas. ¿Y por qué tiene que ser en ese orden? Porque para hacer cualquier cosa, tenemos que saber cuánto vamos a vender, básicamente, y luego podemos pensar en cuánto vamos a necesitar producir para satisfacer nuestras necesidades de venta. Y en eso estamos. Tenemos estos números de producción en unidades. Estamos hablando de unidades en este caso, y si estamos hablando de, ya sabes, widgets, o si tuviéramos guitarras o algo así, esta es la cantidad de guitarras que haríamos. Ahora necesitamos saber cuánto material vamos a necesitar para hacer esa guitarra. Entonces, vamos a tener que comprar en términos de materias primas para hacer eso. Recuerda que en este tipo de problemas, muchas veces lo que vamos a tener que pensar es, ¿cuántas unidades de material se necesitan para producir una unidad de producto? Así que, y eso es lo que vamos a ver dentro del presupuesto de producción de materias primas, que debe hacerse después de que hagamos el presupuesto de producción. Así que vamos a hablar. Vamos a empezar con el presupuesto de producción en unidades, los números que acabamos de calcular aquí. Recordemos que estamos trabajando en el tercer trimestre, siendo julio, agosto y septiembre. Y vamos a bajar estos números. Así que voy a decir que esto es igual a lo que se nos ocurrió en el presupuesto de producción. Esta es la cantidad de unidades que creemos que necesitamos producir en julio y agosto. Creemos que van a ser 20. Sí, puedes copiar y pegar esto y funcionaría. Y 20.005 para septiembre próximo, vamos a necesitar los requerimientos de material por unidad. Así que, básicamente, estas son las unidades que vamos a hacer. Y vamos a decir, bueno, ¿cuánta materia prima, cuántas, cuántas cosas necesitamos para hacer eso? Entonces, la guitarra que necesitaríamos, cuando hablamos de cuánta madera necesitaríamos para hacer eso? Vamos a tener que sacar eso del problema. Obviamente, en la vida real, tendríamos algún tipo de estimación de cuánto material se necesita para hacer cada una de estas cosas. Y vamos a sacar eso del problema. Y vamos a sacar eso del problema. Si, vamos a sacar eso del problema. También queremos tener algo de sobra. Vamos a planificar para eso. Vamos a necesitar algún tipo de plan para eso. Un problema va a tener que darnos algún tipo de plan para eso. Entonces, en este problema, tenemos materias primas finales, porcentaje del material del próximo mes, de modo que estamos diciendo que se necesita el 50% de los materiales del próximo mes. Entonces, lo que estamos tratando de decir aquí es que el próximo mes vamos a necesitar 10.000 unidades de materiales necesarios para la producción. Queremos tener una regla general que queremos planificar para terminar el inventario en el 50% del próximo mes. Esa va a ser una especie de regla de colchón que tendremos. Así que para julio, vamos a decir, esto es igual a 10.000. Eso es lo que vamos a necesitar el mes que viene por el punto 5. Tendramos que vamos a querer que queden 5.000 básicamente, en el almacén a partir de finales de julio. En agosto, vamos a decir, bueno, eso equivale a las 10.00250 unidades que necesitarán en producción en septiembre, por el punto 5. Ese es el tipo de colchón que vamos a querer en agosto, y luego llegamos a septiembre. Y, por supuesto, la pregunta es, bueno, solo tenemos los 3 meses aquí. Solo estamos trabajando en este trimestre. ¿Cómo voy a obtener este número? Y el problema nos va a tener que dar eso de alguna manera. Pueden darnos cuáles son los materiales necesarios para la producción, para que podamos tomar el 50% de ellos, o simplemente pueden darnos el número. Este problema solo nos da el número aquí. Entonces vemos que las materias primas y las unidades, nos dieron este este número para septiembre, en este caso. Así que vamos a conectar el 4.000 para que luego podamos sumar esos dos. Solo voy a sumar los 9.793 que son los materiales necesarios, más la cantidad que queremos en el inventario. Así que, nosotros vamos a hacer lo mismo. Para agosto, vamos a decir que vamos a producir los 10.000 la cantidad necesaria, más el inventario final presupuestado. Y, por supuesto, puedes copiar y pegar esto. Solo voy a calcularlo 3 veces. Podemos verlo en septiembre, queremos los 10.002 que es lo que se necesita más lo que queremos en el colchón para el inventario final. Así que eso nos daría los requisitos totales de material. Eso es lo que vamos a necesitar. Por ejemplo, para julio, vamos a necesitar 14.00793 en materiales para hacer la producción. Podrías pensar, bueno, eso debería ser, pero sería todo si estuviéramos empezando de cero allí. Sin embargo, este no es nuestro primer mes de operaciones, por lo tanto, probablemente nos queden algunos materiales del mes pasado. Así que en términos de ahora, vamos a tener que pensar en, bueno, lo que había allí el mes pasado y sacarlo. Entonces, si esto es lo que necesitamos tener, ¿qué es lo que ya tenemos? Vamos a restar eso. Ahora, para este, pensemos primero en agosto. Podemos pensar en agosto porque vamos a decir, bueno, vamos a restar el inventario inicial de agosto o debe ser el inventario final de julio. Así que dijimos que queríamos terminar con 5.000 en el inventario final. Ese es nuestro plan. Por lo tanto, el inventario inicial de agosto será igual a esos 5.000 y, por supuesto, lo mismo ocurre con septiembre, el último mes de nuestro trimestre. Vamos a decir, bueno, si agosto va a terminar con el 5.125, entonces septiembre va a comenzar con el 5.125 y luego, por supuesto, tenemos este mismo problema donde, bueno, ¿qué pasa con julio? Porque solo estamos trabajando en este trimestre. Así que, una vez más, el problema nos va a tener que dar eso en algún formato. En este caso, nos dan el número aquí mismo. Así que vamos a decir que en julio, va a ser 4.925, así que podemos restar eso ahora. Así que ahora vamos a decir, bueno, esta es la cantidad de unidades que se requieren, en unidades, no en dólares. Y vamos a decir, menos lo que ya tenemos. Eso significa que vamos a crear o producir materiales para ser comprados. Vamos a comprar estas cosas. Va a ser el 9.863. Vamos a tener que comprar los materiales, obviamente. Y estos van a ser los 15, que es la cantidad que se van a necesitar. Esta es la cantidad de 5.000 que planeamos tener a mano al principio. Por lo tanto, vamos a tener que comprar otros 10.00125 y en septiembre, esta es la cantidad que se necesita, menos la cantidad que planeamos tener a mano. Eso significa que vamos a tener que comprar 9.125, así que ahora podríamos agregarlos. Voy a ir aquí al total y sumar esas unidades totales diciendo la suma de las unidades que se necesitaron para comprar el 9.868, el 10, el 125, el 9.125, eso nos dará el 29.118, y esa es la cantidad de unidades que vamos a tener. Lo somos, por supuesto, y tenemos que pagar dólares por ellos. Entonces, en este caso, vamos a tener que averiguar, bueno, cuánto va a costar por unidad. Y, de nuevo, esto podría variar mucho dependiendo de los tipos de unidades, por supuesto, que estemos viendo aquí. En este caso, si nos desplazamos hacia abajo, vamos a, vamos a necesitar encontrar eso, por supuesto, en el problema en alguna parte. Y en este caso, vamos a decir que el costo por unidad es de 21 o 21 dólares por unidad. Entonces, esto en términos de dólares, esa es la cantidad de unidades que vamos a tener. Vamos a gastar 21 dólares, vamos a gastar 21 dólares por unidad, y vamos a poner eso todo el camino. Por lo tanto, vamos a multiplicar eso. Por supuesto, tenemos el número de unidades que vamos a tener multiplicado por la cuenta de dólares por unidad. Así que vamos a gastar en dólares y podríamos poner los signos de dólar aquí abajo también. Así que podría ser este signo de un dólar del tipo así como esto y formatearlo así, voy a deshacerme de los decimales, y luego voy a formatear la pintura a lo largo de todo el camino. Así que estos son dólares de los que estamos hablando. Y de nuevo, podrías copiar y pegar esto. Solo voy a hacer el cálculo para que podamos verlos. Así que vamos a tomar los materiales que se van a necesitar por el número de dólares para esos materiales por unidad, y esa es la cantidad de dólares que vamos a gastar. Y luego, por supuesto, hacemos lo mismo para las unidades necesarias de septiembre multiplicadas por el costo en dólares por unidad. Y luego, si queremos hacer el total, podríamos sumarlos de esta manera, lo que nos daría los 611,474, y también deberíamos poder sumarlo de esta manera, o multiplicarlo de esta manera por el total de unidades. Y eso también debería darnos el 1,611,474, y ese será, por supuesto, el costo total de las compras directas de materiales. Entonces, ¿recuerdas cómo quieres pensar en esto? Básicamente, queremos pensar en cuántas unidades vamos a necesitar producir. Entonces, hay que pensar en cuánto queremos tener en el inventario final para tener un colchón que nos dé las unidades que vamos a necesitar tener a mano. Luego, queremos restar de eso la cantidad de materiales que ya tenemos a mano, y eso nos dará cuántos necesitamos comprar, y luego simplemente multiplicamos esa unidad por el precio unitario para obtener cuánto realmente va a costar por estas unidades. Así que.